Ya viene amaneciendo, la luz ya no se alumbra Para divisar, en donde está mi amada Levántate, no seas ingrata Confrédeme, mira al que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar, a la que quiero tanto Levántate, no seas malita Compréndeme, si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo que vivo Extrañándote corazón